Hola amigos de Youtube hoy estamos con un nuevo video para el canal un gameplay esta vez que es nada mas y nada menos de Mario.exe el juego del horror ha llegado así que sin mas que decir empecemos ya tengo listo el juego Bien empezamos con el hermano de Mario Bueno Mario quiere que este aqui en Donut Plains Veamos lo que quiere Quizas comer espalettis o algo Subtitulado por Jnkoil Bueno, bueno, bueno Luigi si no eres tu Encantado de verte aqui que tal un buen juego de escondite Más equivocadas Hasta nunca, Luigi, mi hermano. Espero que te diviertas en el infierno. Pobre Mentitrator escapara, pero no pudo lograr. Bueno, ahora es el turno de Wario, el enemigo de Mario. Es una pena que Luigi no esté cerca. Realmente quiero darle una paliza por su dinero para el almuerzo. Supongo que buscaré a Mario en su lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Wario, finalmente le encontré. ¿Qué tal un combate cuerpo a cuerpo? ¡Adelante, Mario! ¡No huyas, cobarde! Todavía estoy aquí, no he terminado contigo. ¡Gracias! 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 Estoy harto y cansado de que Mario me eche todo el tiempo y de pagar mis impuestos. También podría echar un vistazo a este bonito castillo de aquí. Me parece elegante. ¡Gracias! 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 Oh Josiebei. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué carajo te fue eso? ¡Felicero! ¿Pero qué? ¿Pero qué mierda lo haga? Adiós Josiebei. ¡Fontality! Ahora sigues tú. Dios, eso fue muy espantoso. Bueno, hasta aquí termina la pasadilla. Mejor cierro el vuelo. Bueno amigos, esto ha sido todo. La verdad no estuvo tan mal el juego. Y además es idéntica a Sony.exe. Así que, me despido del enlike. Y suscríbanse a mi canal Sergi. Se despide y nos vemos en el siguiente video. Adiós.